Quiereme como te quiero Acaríciame completo Que te abiertes lo que quiero Despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo, pero Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Y entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que muerde mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dile al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Este amor que nos abraza Que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo, pero Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dile al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad, de felicidad De felicidad De felicidad De felicidad